Si, Jan Ulrich continuó luchando con sus problemas personales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a tener la historia de Jan Ulrich hoy. Sí, este ciclista mítico que fue el antagonista de Lance Armstrong. Y también vamos a tener la palabra de un Lance Armstrong emocionado ante las palabras que dice de su amigo que está en problemas y cómo fue que lo vive él. Así que no te pierdas este video hasta el final. Espero que te guste y si te gusta, compártelo con tus amigos. ¿Qué tal amigos? En este video sobre la vida de Jan Ulrich, que tengo que destacar, que fue una idea de Diego Seijo. Ya lo conocen a Diego, participa bastante activamente en los videos de nuestro canal. Y siempre ha sido inspirado por la historia de Ulrich. Desde sus primeros años como nadador, hasta su carrera en el ciclismo de élite. Junto a nuestro equipo de producción, Seijo decidió que era hora de contar la historia completa de este ciclista legendario. Desde sus momentos de gloria, hasta sus problemas personales. En este video exploraremos la vida de Jan Ulrich, su carrera y su lucha contra sus propios demonios. Desde su nacimiento en Rostock, Alemania, en 1973, hasta su retirada del ciclismo. Analizaremos su rivalidad con Lance Armstrong, sus victorias en el Tour de France, su caída y sus problemas personales. Descubre cómo Jan Ulrich se convirtió en uno de los ciclistas más importantes de la historia. Y cómo sus propios problemas personales lo llevaron a luchar por su vida y su legado. Acompáñanos en este emocionante viaje a través de la vida de Jan Ulrich. Y descubre cómo la amistad y la perseverancia pueden ayudarnos a superar incluso los desafíos más grandes. Comencemos. Durante su carrera, Jan Ulrich tuvo muchos momentos de gloria que lo convirtieron en una leyenda del ciclismo. En 1993, Ulrich se unió al equipo Telecom y rápidamente demostró su potencial como ciclista de élite. Al año siguiente, ganó el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista, lo que lo impulsó a la fama en el mundo del ciclismo. En 1997, Ulrich hizo historia al convertirse en el primer ciclista alemán en ganar el Tour de Francia. Fue un momento histórico para el ciclismo alemán y Ulrich se convirtió en un héroe nacional. Pero esa no fue su única victoria en el Tour de Francia. Ulrich también ganó la competencia en el 98 y en el 2000, convirtiéndose en uno de los ciclistas más exitosos de la historia del Tour. Además de sus victorias en el Tour de Francia, Ulrich también tuvo éxito en otros eventos importantes. En 1999, ganó el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Carretera y en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ganó la medalla de oro en la carrera de contrarreloj individual. La rivalidad de Ulrich con Lance Armstrong también fue un momento importante en su carrera. Durante la década del 2000, Ulrich y Armstrong compitieron ferozmente en el Tour de Francia. En 2003, Ulrich quedó en segundo lugar detrás de Armstrong en el Tour y luego en 2004 perdió por solo 61 segundos ante Armstrong en una de las carreras más emocionantes de la historia del ciclismo. Los momentos de gloria de Jan Ulrich lo convirtieron en uno de los ciclistas más exitosos de su tiempo y su rivalidad con Lance Armstrong lo llevó a nuevas alturas. Incluso filmaba comerciales para reconocidas marcas, como por ejemplo este comercial que hizo para la firma Adidas, de la que él utilizaba la indumentaria, y decía que era imparable. ¿Alguien podrá parar a Jan Ulrich? Fijate qué lindo que está el comercial que hicieron con Jan Ulrich en su mejor momento de gloria, un momento que obviamente fue fugaz, si se quiere, para lo que representa una vida, pero que nos deja ver la magnitud de la fama que alcanzó en ese momento un ciclista del nivel internacional como tenía Jan Ulrich y sobre todo lo que representó él para el ciclismo de Alemania. En el siguiente acto exploraremos los desafíos que Ulrich enfrentó después de su carrera y cómo luchó contra sus problemas personales. Acá lo vemos a Ulrich detrás de Armstrong en esos momentos épicos del Tour de Francia que están impresos en la memoria de todos nosotros, los amantes del ciclismo y lo que sucedió en ese momento con esa lucha épica. Sin embargo, después de los momentos de gloria, la vida de Jan Ulrich tomó un giro dramático. En 2002 dio positivo por anfetaminas en un control antidopaje y fue suspendido por seis meses. Esto fue un golpe devastador para Ulrich, quien había sido un modelo a seguir para muchos ciclistas jóvenes. A partir de entonces, Ulrich comenzó a tener problemas personales. En 2006 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. En 2007 fue suspendido nuevamente por dopaje. A medida que su carrera se desvanecía, Ulrich luchó con problemas de adicción y problemas financieros. En 2011, Ulrich admitió públicamente que había recibido tratamiento para la adicción de las drogas y el alcohol. También confesó que había sufrido de depresión y ansiedad durante gran parte de su carrera. A pesar de sus problemas, Ulrich continuó luchando y tratando de volver a la cima. Sin embargo, su carrera terminó oficialmente en 2013, cuando se retiró del ciclismo profesional. Ulrich había sido uno de los ciclistas más exitosos de su tiempo, pero su caída fue un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida de un atleta de élite. En el siguiente acto exploraremos lo que ha sido de la vida de Ulrich después de su retirada del ciclismo. Después de retirarse del ciclismo profesional en 2013, Jean Ulrich continuó luchando con sus problemas personales y su vida se sumió en una espiral descendente. Ulrich lidió con la depresión y el abuso de sustancias. En 2018 fue arrestado en Mallorca por agredir a una prostituta y fue sentenciado a 21 meses de libertad condicional y se comprometió a recibir tratamiento para sus problemas. El incidente en Mallorca fue un punto de inflexión en la vida de Ulrich. Después de este evento decidió buscar ayuda profesional y se comprometió a superar sus adicciones a través de su lucha. Ulrich ha tratado de reconstruir su vida y mantenerse alejado de los problemas. Ha trabajado duro para mejorar su salud mental y física y ha tratado de convertirse en un modelo a seguir para otros que luchan con problemas similares. Desde su arresto en 2018, Ulrich ha mantenido un perfil bajo y ha evitado la atención pública tanto como ha podido. Ha pasado también en centros de tratamiento algún tiempo y ha trabajado para reconstruir su relación con su familia. También ha mantenido una amistad con su antiguo rival Lance Armstrong quien ha hablado abiertamente sobre sus propios problemas personales y ha tratado de ayudar a Ulrich en el camino hacia la recuperación. Acá veremos lo que dice Lance Armstrong al respecto de su relación y por qué había viajado a Alemania a verlo, a su amigo, a Jan Ulrich. I mean, it's just a terrible situation. Jan was in that era, right? He was in that cesspool that we were all in and he got caught. Like, we all got caught, right? And so the reason I went to see him is I love him. Mom. Wow. Anyways. It was not a good trip. I mean, he was the most important person in my life. Nobody scared me. Nobody motivated me. These other guys, whether it's, you know, no disrespect to them, but they didn't get me up early. He got me up early. And he just, uh... It's just a mess. When I look at Jan's situation, and I look at my situation, because they're very similar, and the timing's very similar, and, you know, he had all the things that I had. He had a wife. He had children. He had money. And that wasn't enough to keep him together. And the f***ing sport, did it to him. And the media, let them do it. In conclusion, the life of Jan Ulrich has been a journey full of altibajos. After his moments of glory in the cyclism, he fought with personal problems and addiction that affected his life and career. However, through his struggle and commitment to overcome the problems, Ulrich has demonstrated his strength and determination. Esperamos que su historia pueda inspirar a otros para buscar ayuda y superar sus propios obstáculos. En conclusión, Jan Ulrich pasó de ser un ciclista de élite a un hombre que luchaba con sus problemas personales. Sin embargo, a pesar de sus caídas, sigue siendo uno de los ciclistas más importantes de la historia. Su vida es un recordatorio de cómo la fama y el éxito pueden tener un precio y cómo la perseverancia y el apoyo pueden ayudar a superar las dificultades. Aunque su carrera terminó en la vergüenza, Jan Ulrich sigue siendo recordado por sus victorias y su legado en el ciclismo, así como por su valentía al enfrentar sus problemas. Espero que te haya gustado este video. Espero que si pensás que puede ayudar a alguien que lo puedas compartir con tus amigos y que dejes tu comentario si te gustó el video. Y también sería muy lindo que me dejes una sugerencia sobre quién quieres que hagamos un video acerca de qué fue de su vida después de la fama y del ciclismo. Y bueno, espero, como digo, que les haya gustado y será hasta un próximo video, mis amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!